¡Papá! ¡Papá! ¡Felicidades de mi mamá! ¡Pendiciones de mi mamá! ¡Pendiciones de mi mamá! ¡Pendiciones mamá! ¡Y yo te quiero cantar la canción! ¡Te deseo muchas felicidad! ¡Yo síów слож tengo mi mamá! ¡Teh empezaste a ganar! Césus SW alcoholаются.... ¡Rbezjemmy! Es el muchacho que yo quiero tanto, es el que yo regaño a cada rato Y no acordar ayer, que haciera yo también como muchacho Que solo me ha quedado a los pecados, que vio Rafael Y se parecen tanto a papá, hombre de la alma buena Y se parecen tanto a papá, hombre de la alma buena Se pone triste a mente y llora, y me daba un pedazo de panela Y esa bendicución